El sistema de altos hornos de México continúa la baja en los precios de acero en 737 dólares la tonelada métrica de lámina rolada en caliente, cuando hace un año costaba 1.750 dólares. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes Juan Ramón, buenas tardes a todos. Mira, las cirúrgicas optan por no aumentar la producción porque los precios son bajos y aumentarla implicaría gastar más sin insumos y en el caso de AMSA pues empeoraría aún más la situación. No es la época de bonanza de altos precios como en 2021, donde tampoco tenía dinero la ferrera local para incrementar la producción y aprovechar los altos precios. El caso es que aún cuando altos hornos de México se oxigen con financiamiento externo, como es ya el convenio con Grupo Villa Cero, los precios del acero continúan drásticamente a la baja en los mercados, como es el caso de la lámina rolada en caliente que al cierre de esta semana, es decir, al día de hoy, se cotiza en 737 dólares la tonelada métrica diferencia abismal frente a los 1.800 dólares que costaba en octubre de 2021. La lámina rolada en frío desde mayo anterior registra el proceso cotizándose al momento en 747 dólares, pese a que hace un año estaba en 1.400 dólares la tonelada métrica, informaron fuentes del sector cirúrgico, las cuales añadieron que el precio de la lámina rolada en caliente continuará todavía en caída, unos 50 dólares más por tonelada métrica. Apuntaron que las cirúrgicas fijan como estrategia no comprar más insumos de los que realmente necesita, porque hay algunos que enfrentan, enfrentan pérdida de hasta 10.000 pesos por tonelada. En el caso de AMSA, en el tercer trimestre, registró flujo operativo negativo de 1.830 millones de pesos, utilidad de operación negativa en 2.441 millones de pesos y pérdida neta de 4.096 millones de pesos. Añadieron los especialistas que en Estados Unidos los precios empezaron a bajar afectando a cirúrgicas mexicanas, pero estimaron que la caída toque fondo a principios de 2023, tras luego reponerse lentamente de la caída en los precios, explicaron que esto obedece a las altas, alza, corrijo, en tasas de interés, además del conflicto Rusia-Ucrania, porque afectó las caídas de suministro de gas, la electricidad se triplicó en Europa y elevó la inflación, provocando altas tasas de interés que afectan el consumo, la demanda y la producción. Concluyeron que los precios, los aceros planos, se estabilicen a principios de 2023, pero estiman que habrá que mantener inventarios sin incrementar las compras de insumos y mantener los márgenes de producción sin descapitalizar los negocios. Juan Ramón, buenas tardes. Oye, entonces Alberto, ¿a eso obedece que al bajo precio del acero obedece de que se haya reducido la producción? Estrategias que expertos en la materia recomiendan a cirúrgicas, como es el caso de Altos Hornos de México, es decir, que no aumentan la producción porque los precios son bajos, no tendría caso incrementar los volúmenes, los niveles de producción, porque implicaría más electricidad, más insumos, más salarios, y en peoridad de la situación, además tendrían que tener ahí los inventarios altos, mucha producción, poca venta, no es la época de bonanza de años anteriores, precios como en 2021, entonces, y por cierto que cuando estaba en la bonanza, AMSA tampoco pudo aprovechar la coyuntura porque no tenía dinero para incrementar y aprovechar los altos precios del acero que había el año anterior, Juan Ramón. Alberto, gracias por tu información, muy buenas tardes. Buenas tardes.